No se ustedes, pero a mi me caga amarrar esta mamada porque nunca, nunca, nunca me sale Pero bueno, hoy vamos a tener un día de spa Hola, 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 sosos, sosas, como han estado, bien, mal, comentamelo aquí abajo El día de hoy tú y yo nos vamos a consentir porque vamos a cuidar nuestra piel, vamos a cuidar todo esto que sirve para ligar y para tener tragos gratis Y a veces te ayuda a tener un trabajo Hace unos días donde yo tenía mucha carga de trabajo y mucho estrés, descubrí unas mascarillas buenísimas Neta, de esas veces que tú te pones la mascarilla y al otro día te dicen en el trabajo Hmm, Adam, hola, ¿cómo estás? Wow, tienes un no sé qué, que yo sé, que no sé yo, no sé ¿Algo te hiciste? ¿Estás bien? ¿Te ves muy fresco? Y yo así de que No, no me hice absolutamente nada Obviamente yo no le iba a compartir mi secreto de las mascarillas Pero a ti, sí, porque somos amigos, porque somos banda, así que Hmm, entre tú y yo nos contamos absolutamente todo Es más, ayer me dijiste que saliste con tu ex Hmm, estuvo mal, estuvo súper mal Te dije que no salieras con tu ex Ya me voy a callar y vamos a empezar con nuestro día de spa Les decía que yo descubrí estas maravillosas mascarillas En realidad son tres tipos de mascarilla Pero a mí solamente me funcionan estas dos La otra es como color rosita, que la verdad no sé para qué es Pero no les quiero mentir Tengo estas dos, que esta es para piel grasa De que pinche taco al pastor Y esta que es para piel mixta Al principio yo utilizaba mucho la de piel grasa Porque mi piel, de verdad, o sea, es la más grasosa del mundo Y sudo bastante y se pone todo horrible Pero como me la fui poniendo esta Se convirtió mi piel en una tipo mixta Entonces a veces la tengo como muy reseca A veces la tengo como muy grasosa Y pues ya estoy empezando a utilizar esta Pero el día de hoy me voy a poner esta con ustedes, ok Y ya veo sus comentarios de Ay, pero es que los hombres no nos cuidamos No necesitamos de mascarilla, ni de crema, ni de nada Sí, sí lo necesitamos De hecho yo uso tratamientos para la barba Para que esté más hidratada De hecho nunca utilicé en mi infancia Ni creo que ahorita crema Y ya estoy viendo las consecuencias Y ya la trato de utilizar Pero es que a mí no me gusta Porque no me gusta ese Sentimiento de Pero esta vale mucho la pena Y yo creo que lo puedes hacer con Tus amigas O con tus amigos O tú solo En la intimidad de tu cuarto Lo que yo hago Para que esté súper fresco Y súper frío Es que la pongo unos minutos En el refri O en el conge Solamente que no seas pendeja No seas pendejo Recuerda que está la mascarilla En el conge Porque yo a mí ya me pasó O sea, perdón Funciona súper padre Te pone la piel toda fría Y es como que wow Qué sentimiento más padre del mundo Y más ahorita Que hace muchísimo calor Esta ya estuvo un ratototototote En el refri Así que está muy fría Yo sé que leer Es muy aburrido para ti Pero yo te la voy a leer Para que sepas Lo que estás poniendo aquí En la cara Se abre de aquí Se abre como un condón La verdad No sé Bueno, ustedes vieron Se abre como un condón No sé por qué Todas mis referencias Son sexuales Pero bueno Y lo que vamos a notar Es que bueno Previamente Mi cara está lavada Por eso tengo esta cosa Para que mi pelo No choque con mi frente Y vamos a sacar esto Les repito Es como un condón Hasta tiene como lubricante Vamos a abrir La mascarilla Con cuidado Con sumamente cuidado Por favor Y la vamos a colocar En nuestra cara Lo azul Va para afuera No sé si lo pueden ver Pero hay como dos La blanca Y la azul La azul va para afuera La blanca para adentro Wow Me veo muy chistoso Les recomiendo Que estén acostados Yo lo estoy haciendo de frente Porque quiero que me vean Van a retirar El plástico azul Se lo acomodan Perdón Si me estoy viendo Pero es que Ahí está Creo que ya está Más o menos Relájense con la mascarilla Unos 15 16 minutos Para que haga efecto Y sientan lo bonito De esto Y pues ya Mientras hagan tiempo Pueden leer un libro Pueden relajarse Pueden dormir un poco Pero yo les recomiendo Que apaguen la luz Apaguen su tele Desconecten de su celular Y disfruten de este momento Maravilloso Que se están consintiendo Con ustedes Y ya pasaron 17 minutos Perdón Me pasé Pero es que Más o menos Me relajé un poquito Bueno Van a sentir Que su cara Absorbió Muchísimas cosas En este momento Porque la mascarilla Tiene tantas cosas Es una bomba Para retirar Es muy fácil Solamente se la quitan Con cuidado Y lo tiran Nada de que Vuelva a utilizar Esta misma mascarilla No, 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 no No, no, no Es más Vamos a implementar Como tirar una mascarilla La vamos a hacer Como un condón Vamos a abrir El empaque Retiramos Wow Ponemos la mascarilla Adentro del condón Perdón El sobre Y lo tiramos Van a notar Que queda como un tipo Sobrante Eso lo pueden quitar Con algodón O como yo Soy súper flojo Y la verdad Yo creo que también Ustedes son muy flojos Me lo dejo así Y que absorbe Yo creo que eso está mal O está bien No sé Si tienes alguna otra duda Porque yo no soy muy experto en esto Me lo puedes dejar aquí abajo En los comentarios O puedes ir a la página de Facebook De mis amigos de Garnier Ahí van a tener todo Es más Se las dejo aquí Y le preguntan así De que vi este video Me surgió esta duda O si tú me quieres preguntar algo Me lo puedes dejar aquí En los comentarios O en mi Instagram O en mi Twitter O en mi Facebook Donde tú me lo quieras poner ¿Ok? Yo voy a responderte Espero que lo intentes Espero que lo hagas Yo sé que la vida Del millennial Del centennial Es muy estresante Y nos está acabando Por fuera Aunque lo nieguen Las generaciones de antes La vida de nosotros Es muy muy estresante Porque estamos Todo el día afuera Con la contaminación En el aire Vamos a la escuela Vamos a la universidad Vamos al trabajo Por eso nos tenemos que cuidar Si te pones la mascarilla No dudes en mandarme una foto Así como media chistosa Para que yo te comente O te diga Ja, ja, ja O lo que sea Es más Me puedes comentar abajo Qué productos quieres que yo pruebe O analice O que te recomiende O que te diga Sabes que estos La verdad no están nefastos Y estos si están padres para ti No sé Lo que tú quieras Me lo puedes dejar acá abajo Ya sabes que mi Twitter Es Arroba Aramzoso A-R-H-M-Z-O-Z-O Y Facebook Snapchat Instagram Están apareciendo aquí en pantalla Para que veas mi vida cotidiana Bye, 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 bye Bye